Te adoramos y te damos gracias Señor que nos permite estar una vez más en tu casa, aleluya. Gracias por tu misericordia Señor y por tu fidelidad. Padre honra tu palabra y abre nuestros corazones y nuestros ojos y nuestro entendimiento Padre y danos esa porción que tú tienes preparado para hoy Señor. Llena nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús porque tú estás haciendo algo hermoso en medio nuestro que es prepararnos para lo que viene en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad Señor. Nos sentamos como aquella María a los pies del Espíritu Santo para que nos abras el corazón y nos enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dale un ofrenda de aplauso al Señor. Dios te bendiga. Dios es bueno. Amados, tome su asiento y vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya. Evangelio de San Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ¿cuántos creen esto que han escuchado? Hola. Mire el mensaje del ángel. Y no fue el ángel Gabriel. El verso 4 dice, estando ellas perplejas, porque vieron la puerta abierta de la tumba, entraron y no vieron al Señor, entonces dos ángeles aparecieron en ese momento. Y les dijeron los ángeles a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. No sé si los ángeles dijeron estas palabras porque los encomendó el Señor o porque tal vez estos eran los ángeles que también anduvieron todo el ministerio junto con el Señor. Porque es indiscutible que el Señor habrá tenido legiones de ángeles a su alrededor. Amén. ¿A cuánto de ustedes les gustaría saber que hay ángeles alrededor suyo? Ahora, ¿por qué ellos no se muestran? ¿Por qué los ángeles no se muestran? Para que usted no viva con la expectativa de que, aunque a veces le digo, Señor, debería de mostrar los ángeles a tu pueblo que están, porque así dicen, ay, lo que dije, ángel, perdón, ¿dónde estás? Nos daría un poco más de temor de Dios, ¿verdad? Sabiendo que nos están observando. Porque aunque no lo vemos, nosotros a veces no creemos que Jesús nos observa y que Jesús nos escucha. Y más que Jesús, que el Espíritu Santo, que está en medio de nuestro corazón, adentro nuestro, no solamente ve nuestra conducta, sino que hasta se hace saber nuestro pensamiento. Si usted pone eso delante de usted, usted dice, ¿y qué ser humano entonces se esconde de Dios? Si en el pueblo de Dios está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios escudriña hasta los pensamientos nuestros suben arriba, hacia los cielos. Diciendo, dice el verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Tres puntos. Sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas, entonces, se acordaron de las palabras del Señor. ¿De qué se acordaron? De lo que Jesús les había dicho. Se ve que estas mujeres eran de las que caminaban con Jesús continuamente. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no la creyeron. ¿Cómo es posible que no les creyeron? Ellos conocían quién eran esas mujeres. Ellos sabían que esas mujeres no podían andar con mentiras, y menos con semejante mentira. Usted acaba de sepultar a su padre, o a su marido, o a su hermano, un familiar muy cerca suyo. Y al otro día, o tres días después, vienen a decirle, ¿vos sabés qué lo vi en el centro a fulano? Pregúntale a la que está a su lado, ¿qué harías tú? A ver, medite, razone un momentito. ¿Qué haría usted si le dicen, mirá que vi a tu marido allá en el centro, no hay pancho por la... mirando vidriera. A usted le da un shock. O le da ganas de llorar diciendo, ¿vos sabías que mi esposo estaba muerto? Que murió hace tres días. ¿Qué le diría a la otra persona? Ay, perdóname, capaz que era alguien parecido. Pero estas personas fueron a los once apóstoles que estaban llorando. Y vienen cuatro o cinco mujeres y le dicen, hemos visto un ángel. La piedra estaba removida. Y dijeron que el Señor estaba vivo. Y que vayamos a Galilea, que allá nos va a ver. Todavía le dijo una comisión. Vayan a Galilea, que ahí les veré. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le creemos a las mujeres? ¿Y vamos a Galilea o nos quedamos aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hicieron ellos? ¿Lo más fácil? ¿Ir a Galilea? Ah, no. Andan los jodidos por ahí afuera. Capaz que nos agarran. Mejor no les creemos. ¿Se puede imaginar la condición del mundo entonces, cómo está? ¿Cómo puede estar el mundo ahí afuera? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo ahí afuera? El mundo ahí afuera, alguien lo está preparando al mundo para que el mundo se venga contra el pueblo evangélico, contra los creyentes. Para que los creyentes quiten sus ojos. ¿Se acuerdan lo que el Espíritu Santo nos habló hace como dos meses atrás? Que Satanás estaba preparando en el secreto, ¿atacar qué? ¿Atacar qué? ¿Se olvidaron? Porque no creen. Solo escuchan y escuchan y escuchan y escuchan. Se van a su casa y no meditan en lo que escuchan aquí. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Que el Satanás iba a qué? A tratar de turbar la mente y sacar la fe. Pero el Señor ya nos había hablado antes también. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Ustedes se parecen a lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Pero vendrán a ti como a escuchar a un cantor que canta bien. Pero escucharán la palabra y no la mandrán por obra. ¿Será que le está pasando eso a ustedes? Que solamente escuchan. Está lindo el culto, más o menos el culto. Y se sacan de encima la palabra y no la creen. ¿Cómo escuchan al pastor cuando escuchan? ¡Paren la oreja! Porque cuando empiece a pasar muchas cosas van a andar como locos. Yo les voy a decir, ¿y por qué no creyeron cuando se les habló? ¿Y por qué no creyeron cuando se les enseñó lo que iba a pasar? ¿Y por qué no pusieron en oración? ¿Y qué van a orar? Señor, guárdame. No, Señor, Tú hablaste esta palabra que esto iba a suceder. Guárdame, Señor, porque Tú estás advirtiendo. ¿Ustedes creen que es el Señor que les está advirtiendo o simplemente creen que esto es un lugar para pasar un rato? A lo mejor usted tiene ropa en el ropero que arreglar, ¿por qué no se va para su casa allá entonces? ¿Cómo escucha la palabra de Dios? ¿Eh? ¿Cómo escucha o tiene tanto afán que sepulta la palabra de Dios con sus preocupaciones? Un día, no llegará un día en que ustedes necesiten la palabra de Dios y la palabra de Dios no está porque no le prestaron atención. Y cuando no le prestan atención el Espíritu Santo de Dios no fija la palabra. Por eso cuando termina el culto siempre me escuchan orar, Señor, guarda lo que han recibido porque el enemigo la viene a robar. Porque algunos corazones de ustedes son duros como el camino, donde se siembra la semilla y ahí queda la palabra. Y las aves del cielo vienen y la comen. Ahora no se enoje conmigo por el tono que estoy usando, sino razone con usted mismo. Ay, Señor, ¿no seré yo así? ¿No seré yo una persona que oye la palabra pero no hace la palabra? ¿No medito la palabra? ¿No pongo por obra lo que escucho? Cuando se va a su casa, todo es afán. ¿Qué como? ¿Qué me he puesto? ¡Ah! No sé por qué demoró tanto el pastor que está en su culto tan largo. Y la lengua pega en el paladar. ¿Y entonces qué hace? El Espíritu Santo dice, si no valoras lo que escuchas. ¿Qué esperanza hay para tu ciudad si tú no sirves para ser una sierva de Dios? Si tú no guardas la palabra, ¿qué va a salir cuando Dios te quiera llamar para ministrar a alguien? Si tú no escuchas la palabra y la atesoras como un tesoro, cuando el Señor te tenga que utilizar, ¿qué va a tomar de adentro tuyo el Señor? Tiene que estar la palabra adentro tuyo. ¿Hola? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Miren qué diferencia hay con nosotros. Guardaron la palabra en su corazón. Cuando pasó una situación, se acordaron de la Escritura. ¿Cómo debemos de oír la Escritura, iglesia? Guardarla de modo que cuando vengan los acontecimientos difíciles, ir nada más y nada menos que a la tumba del Señor. Señor, se puede imaginar si será algo importante o no. Ahora, el ángel tiene una presencia de Dios, porque de Dios viene. ¿Sí o no? El ángel tiene una presencia. Yo creo que acá hay ángeles. Yo sé que hay ángeles aquí. Pero si se materializara, si se dejara ver, ya viene con un propósito y manifestaría una gloria. Habría una gloria manifestada. Una presencia de Dios manifestada. Porque ellas no se acordaron. Ellas fueron a ungir un cuerpo muerto. Y Jesús no les dijo que vayan al sepulcro. Jesús les dijo, yo resucitaría el tercer día. Vayan a Galilea. ¿A dónde les dijo? A otra ciudad. ¿Y ellos se fueron a dónde? Al sepulcro. Quiere decir que ellos se acordaron ahora de la palabra que dijo el ángel. Y por lo que dijo el ángel, se acordaron de lo que dijo el Señor. Pero antes de la presencia que tuvieron de esa experiencia con el ángel, ellos no se acordaban la palabra. Pregúntale a la que está a su lado. ¿Por qué? Si estuvieron tres años con el Señor, ¿por qué no se acordaron de lo que Él les dijo? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas. Y estas eran las muchachas, María, Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas. Así que habrían más o menos cinco. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, más a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no les creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Escuchen esto, iglesia. Escuchen esto. ¿Por qué no se le apareció a Pedro los ángeles, el ángel del Señor? ¿Por qué se le presentó a la muchacha y a Pedro no? ¿Había un ángel guardando ahí? ¿No? ¿Y el ángel estaba guardando la vestidura de Jesús? ¿No? Dios sabía que la iglesia católica iba a agarrar un trapo diciendo, este es el manto de Turín, el manto de Jesús. El Señor no tenía problema de guardar el manto. Había otra cosa que guardar. Pero, ¿por qué no se le apareció a Pedro? Eso es algo que está ahí guardadito en ese versículo, que es una gran perla para usted y para mí. A veces le pedimos a Dios que nos muestre cosas, que nos diga esto, que nos diga aquello. Y el Señor no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya nos dio su palabra. ¿Es fiel Dios o no es fiel? No fue el Señor que se le apareció. Se le apareció un ángel. Pero ese ángel vino de parte del Señor. Ahora, ¿Dios va a honrar lo que el ángel dijo? Por supuesto. Como nos honrará a nosotros. Como me honrará a mí como pastor. Señor, que yo les predico tres veces por semana a ustedes. Y si ustedes no creen, Dios un día me honrará la palabra. Si he sido sincero y he sido temeroso de Dios. Y les preguntará a ustedes, ¿ustedes escucharon mi palabra? Para que se preparen. ¿Por qué no le creyeron? De la misma manera, el ángel no se le apareció a Pedro. ¿Por qué? Porque si se le aparecía a Pedro, le iba a retar y le iba a decir, ¿Por qué no creyeron a las mujeres? Lo que yo les dije. Dios honrará a sus mensajeros. Y si fueron las hermanas y dijeron, vimos un ángel y nos habló y nos dijo esto. Y los hermanos no le creyeron. Entonces no están creyendo al Señor. Porque Hebreo dice que la palabra dada por ángeles fue firme. Cuanto más la palabra dada por el Señor. Hola. El verso 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea que estaban comentando lo que las mujeres dijeron. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, el mismo Señor Jesús se acercó y caminaba con ellos. Más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Santo Dios. Mire si el Señor está aquí, paradito al lado de nosotros. Y ustedes, ni yo, ninguno de nosotros lo estamos viendo. Y Él decide estar aquí, mirando profundamente adentro de nuestros corazones. Por algunos de nosotros se gozaría el Señor. Y por otros estaría derramando lágrimas diciendo, ¿por qué están tan endurecidos sus corazones? ¿Por qué están tan peleados entre ellos? ¿Por qué hay tanta incredulidad en mi pueblo? ¿Qué pensaría el Señor si estaría aquí parado mirándonos profundamente? Ahí iba caminando con ellos el Señor y ellos miraron, vieron otra persona, pero ni ahí que se percibieron que era Cristo. ¿Por qué iba con una capucha? No, Jesús no usa capucha. ¿Está escuchando? Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué conversación es esta que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Qué lindo, ¿no? Él se preocupó por la tristeza que llevaban en sus corazones. ¿Por qué están como quebrantados? ¿Por qué están como arrugados sus corazones? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos le dijo, uno llamado Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué dijeron ellos que era Jesús? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Por esto deducimos que estos dos del camino de Maús no eran de los doce. Porque entre los doce Jesús les preguntó un día, ¿qué dicen las gentes que soy yo? Uno, dicen, hemos escuchado que dicen que es Jeremías. Otro que es Elías. Otro dicen, algunos de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Ellos estaban contando lo que les había revelado carne y sangre. O sea, le estaban diciendo a Jesús lo que escuchó de otros. Pero Pedro dijo lo que sintió en su corazón del Espíritu. Y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te lo dijo alguna persona, como ellos dicen. Fulano dijo esto, venga, no hice aquello. Sino que esto te lo dijo mi Padre. Así que ellos ahora se dan por enterado. Porque Jesús les dijo, a nadie dirán esto, sino hasta que el Hijo del Hombre resucite. Así que ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando le vieron andar en el mar, cayeron asustados diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hola. Pero esto se ve que eran de los discípulos que habían hecho los apóstoles. De los que servían a Jesús. Recuerda que Jesús escogió a doce apóstoles, pero una vez mandó a setenta. Pero los setenta no eran apóstoles. ¿Están escuchando? Lo mandó de dos en dos a setenta. O sea, mandó treinta y cinco parejas de dos en dos. Y lo envió a los apóstoles también. Estos podían ser de uno de esos, o dos de esos setenta que Jesús los comisionó. Que ellos luego vinieron con gozo diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le dijo, no gozáis de eso, sino gozados de que vuestro nombre están anotados inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Amén. De Jesús, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué triste que algunos pensaban sólo eso de él, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Pero no a todos se les reveló que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta? Hola. Dígale que está a su lado, por favor. Préstame atención para escuchar esto. Dígale que está a su lado. Tú tienes más que esos que iban en el camino de Maús. ¿Sí o no? Porque a usted le preguntan, ¿Quién es Jesús? Jesús, y ellos acá dirían, ¿Jesús Nazareno? ¿Un profeta? Y usted diría, no, Jesús no era un profeta. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Al confesar eso, usted tiene más que aquellos que iban en el camino de Maús. Usted diría, ¡Ay, si yo hubiera estado en el camino de Maús! No, usted tiene más que ellos. ¿O no? Claro. ¿Y cómo le entregaron, dice el verso 20, los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esa es la piedra en el ojo, o en el camino, o en el zapato, lo que los hace andar rengos. Ellos creían que Jesús iba a salvar a Israel del imperio romano. No entendieron que Jesús lo vino a hacer libre de un imperio más poderoso que el imperio romano, que es el imperio del diablo, el imperio del pecado. ¿Está escuchando? Porque Roma podía cautivar sus cuerpos, pero el pecado cautiva sus almas, sus espíritus y sus cuerpos, todo su ser. Y no sólo de ellos, sino de las naciones del mundo entero. Así que la obra del Señor, vista según los judíos, era una obra muy mezquina. Si Jesús venía solamente a liberar a los judíos. Pero Jesús no vino a libertar sólo a los judíos. Vino a libertar a todo ser humano que creyera en Él. Y no del imperio romano, sino de algo peor que el imperio romano. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día, o sea, cuando todavía estaba la aurora, el amanecer, fueron al sepulcro y como no lo hallaron, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. ¡Guau! Si ellos supieran que Jesús era el que caminaba con ellos, nunca iban a decir esto porque hubiera quedado. No me diga que dudaron de ellas también ustedes. Nos asombraron unas mujeres. Esa palabra nos asombraron como diciendo, nosotros pensamos que están en cuerda, o que están tan emocionadas porque el Señor murió. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que supuestamente ellas dijeron que los ángeles dijeron que Él está vivo. ¿Qué haría el Señor? Decirle al que está a tu lado, por favor. ¿Qué haría el Señor con tu incredulidad? ¿Qué haría el Señor contigo, verdad? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Claro, fue Pedro corriendo. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Ah, pero a Él no lo vieron. ¿Y por qué lo van a ver? Si Él dijo que Él no iba a estar ahí sino en Galilea. Aunque a Él no lo vieron. ¿Y por qué tenían que verlo? En el verso 25 el Señor abre su boca y dice, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Mire cómo el Señor habla de ellos. Es como decirle, ¡qué duros de corazón que son ustedes! ¿Cómo no han creído las Escrituras? ¿Cómo no han entendido las Escrituras? Amados, cuando el Señor venga, ¿qué nos dirá a nosotros? ¡Oh, qué difícil les ha sido creer! Por eso cuando oramos debemos de ir al Señor según la Escritura. Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad, como dijo que el Padre. Señor, traje a mi Hijo y a tus discípulos, pero no lo pusieron a echar fuera. Y una vez se cae en el fuego y otra en el agua y apenas, a duras penas se va salvando. ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? ¡Hasta cuándo no sé soportar! ¡Tráeme loca! Y se acercó y... ¡Ah! Y se fue. Era eso nomás, se fue. Y dirá que está a tu lado. ¿No está Jesús en ti? Para que cuando el demonio vea a Jesús en ti, se confunda de modo que diga, ¡Jesús! ¡Jesús! ¿No puedes echar fuera a un demonio? ¡Ni un dolor de muela siquiera! Decirle que está a tu lado, por vuestra incredulidad. Vamos, iglesia. Usted va a empezar a cambiar cuando usted reconozca que es un incrédulo. Si los discípulos eran incrédulos. No le dijo Jesús que Él iba a resucitar. En Galilea me veréis. ¿Y ellos dónde fueron? El sepulcro. ¿Qué hicieron? Ni siquiera se movieron de la casa. ¿Qué estaban? Encerrados y llorando. Lamentando que su maestro estaba muerto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús?